Cuando tú sientas mi voz armoniosa En un abismo sin dicha ni amor Una tarde yo la vi, paseando en el malecón La pobre de un tropezón, sonó como un maniquí Hueso Navá, tiene a mi novia, hueso Navá Hueso Navá, hueso Navá, tiene a mi novia, hueso Navá Pero que hueso, que hueso Hueso Navá, tiene a mi novia, hueso Navá Pero que flaca está Hueso Navá, tiene a mi novia, hueso Navá De cuando yo me fui a casar, a la iglesia entre completo Me dio el padre en el altar, que solamente un esqueleto dice Hueso Navá, tiene a mi novia, hueso Navá ¡Ay que sin duda! Hueso Navá, tiene a mi novia, hueso Navá Hueso Navá, hueso Navá, tiene a mi novia, hueso Navá No tengo donde agarrar Hueso Navá, tiene a mi novia, hueso Navá Hueso Navá, en una tarde divina, fuimos a pasear los dos Y al pasar por una esquina, y el viento se la llevó Hueso Navá, tenía ¿Hueso Navá, tiene a mi novia, hueso Navá? Hueso Navá, tiene a mi novia, hueso Navá Hay que me clavar los hueso Hueso Namá, venía mi novia, hueso Namá Ya cansado de buscar, en un montón de ladrillos La gente empezó a gritar, muchacho deja el semillo Dice, hueso Namá, venía mi novia, hueso Namá Pero que flaca está, hueso Namá, venía mi novia, hueso Namá Ay señor que delga, hueso Namá, venía mi novia, hueso Namá Ay, hueso Namá, hueso Namá, venía mi novia, hueso Namá Ay, aconseja necesito, al que tenga novia flaca Que le dé carne de vaca, para que engorde un poquito Hueso Namá, venía mi novia, hueso Namá Ay, me lo come más Hueso Namá, venía mi novia, hueso Namá Ay, que te va a engordar Hueso Namá, venía mi novia, hueso Namá Pero que hueso, que hueso Hueso Namá, venía mi novia, hueso Namá Hueso Namá, venía mi novia, hueso Namá, venía mi novia, hueso Namá Hueso Namá, venía mi novia, hueso Namá, tenía mi novia, hueso Namá Fueron gorda ya, hueso nama, ay mi flaquita, hueso nama, pero qué rica está, hueso nama, vení a mi novia.